Un amor que se me fue Caminar, caminar, ya comienza a jurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar agrigo en el ventaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti no he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Un amor que se me fue Un amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Amorcito que perdió su nido Sin hallar agrigo en el ventaval Amor, senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti no he perdido la calma Senderito del alma Senderito del alma Senderito de amor Amorcito que perdió su nido Amorcito que perdió su nido